Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos un video muy especial, porque esta digamos que es una petición que me ha hecho Luki durante mucho tiempo. ¿Qué me pediste, mi amigo? Jugar Fortnite contigo. Específicamente hacer un gameplay. Si ustedes lo habían preguntado, si mis hijos querían hacer esto de YouTube, pues sí, señoras y señores. ¡Lo sabía! Específicamente hoy en día, una de las cosas que más les gusta es los videojuegos y por eso está aquí, Luka Montiel. ¿Cómo están, Luki? Muy bien. Y también está otro chaparrito que se llama Dan Montiel. ¡Hola! Vamos a jugar desde la cuenta de Luka y me voy a unir a través de la cuenta de Dan y vamos a ir por turnos. Yo, a diferencia de Luka, o a diferencia de Gabo, a mí no me gustan tanto los videojuegos. ¡Aburrido! Siempre he jugado, obviamente, con Gabo de chavitos y ahora de grande, pues juego con estos enanos. Y siempre me gustan como más, pues como para la familia, ¿no? Nos gusta mucho el Mario Party, ¿cierto? Sí. Eso está cool. Ahí podemos jugar los cuatro, nosotros tres junto con Dana. Pero me gusta más Mario Kart, Mortal Kombat, Injustice. Sin embargo, he de decir que Fortnite es otro nivel. Me fascina. De eso a jugarlo chido, me falta mucho. Entonces me está ayudando y me está enseñando Luka. Eso es cuando lo ponga listo. Ya, ponle. Ok, ya, empezamos. Esta partida la voy a echar yo. Yo soy muy malo, bueno, yo era muy malo y ahora cada vez soy mejor. ¡Ay, ajá! Como para este rollo de estar cambiando los ángulos y todo eso, como que yo estaba acostumbrado a jugar en dos dimensiones nada más. Largo y ancho, pero no en 360 para darle vuelta. En sus pantallas, Luka está hasta arriba y yo estoy hasta abajo. Yo soy Boba Fett. Y Luka, ¿cómo se llama tu personaje? Ya no me acuerdo, pero se parece al de mi película que voy a hacer. Vamos a ir aquí. Para los que no sepan dónde está el poder de Spider-Man, está allí. Son como mochilas que están ahí. Y ahorita les voy a enseñar dónde hay muchas mochilas para que las agarren cuando vayan a la partida. Bueno, pero también para los que sepan, o sea, estos cuates, quién sabe cómo le hicieron para comprar todas las cosas, todos los skins y cosas así súper chidas de cualquier cantidad de franquicias. El Daily Buggle es justamente donde trabaja Spider-Man, el periódico donde trabaja Spider-Man. Ya te fuiste un poco de mí. Bueno, pero voy a ir contigo, pero primero voy a tomar el... Aquí, para que sepan también, a donde hay telarañas, hay mochilas con poderes. También para que sepan, amigos. Porque ahí... Y para que no sepan... Para los que no sepan dónde están, una está aquí. Esas... Bueno, esas siempre las agarro cuando estoy aquí. Y para que no se les haga más tardado agarrarlo con el cuadrado, solo lo pican y ya. Ya voy for ti, papi. ¿Y con cuál disparan? Con el botón de disparar, disparan las telarañas. Las telarañas que lanzas te hacen que no te haga daño el daño de caída. Miren. ¿Ven? No me pasó nada. Cero de... Cien de vida. Nada. Nada grave. Yo no crean que me perdí. Lo que pasa es que estoy explorando otras zonas para saber si están seguras. ¿Verdad, Luqui? Sí. No creo. Mientras ve a ese a donde estás al frente para buscar armas y refugiarte. ¡Azones, jefe! Oigan, y para los que no sepan cómo estar mucho tiempo aquí, es que tienen que ir lanzando telarañas. Y cuando paran, no las pueden usar durante unos cuantos segundos. El tiempo máximo que se les puede tardar en cargar en volver a usar es de 10 segundos. Pero aquí en Fortnite lo malo es que los segundos son un poco lentos. A ver, voy a tomar con este escudo. Siempre agáchense así porque una vez no me agaché así y me empezaron a... Y me dieron un francotirador en la cabezota por estarme tomando el jugo sin agacharme. Ah, no, solo es un guardia de la fundación. Ya me había espantado. Ok, voy por... Una de las cosas más cañones que han hecho últimamente es hacer un deal. Pues siempre lo hacían como personajes, pero lo hicieron directamente ahora con Dwayne Johnson la Roca. Como Dwayne Johnson, ¿no? Poniéndole la cara... Súbete esta grieta. A un personaje que se llama la fundación, ¿cierto, Luqui? Sí. Ok, vamos hacia estos arpinos de acá. Con X pon tu paracaídas. Te dejo este cofre, papi, porque no tienes nada de armas. Oh, este debe ser mi día de suerte. Ah, no, creo que es el de explosivo. ¿Cuál es? Ah, sí, sí, este es el que me gusta, el cañón. Y cuando ya no quieres el paracaídas para ir más rápido en la caída, solo le pones X otra vez. Papi, te dejo este cofre. ¿Dónde estás? Aquí está. Ay, un arco. Un arco de fuego. Mírala. Este, cámbiatelo, porque recuerda una regla de Fortnite. Siempre te hago una arma cuando la tengas. A ver, cómete este pescadín que te va a dar escudo. Voltea a ver el pescado y cambia de arma. Sí, ahora cómetelo con el botón de disparar. Sí, sigue. Tienes otro, cómetelo para que se te ocurra el escudo. Ok, tienes 80 de escudo. Lo bueno de estos troncos sirven como parabote, dice mi primo. Pero la verdad van muy lento, pero si les picas aquí, según yo van rápido. Ah, ven papi, un barco o una lancha. Lo bueno de las lanchas es que lanzan los misiles estos. Ponle cuadrado. Hombre, lo está dando ya más. Ponle cuadrado. Gracias, Doncito. Maravillosa jugada. ¡Épale! ¡Otro! Cambia tu arma y dale. ¡Tiburón sin ujaja! ¡Tiburón sin ujaja! Ponle... Ah, tiburón sin ujaja como medio. ¿Dónde están? Los... Ah, ya los vi. ¡Dale! ¡Miren lo que hacen estos! ¡Tómale! ¡Tómale! Papi, tú agarra el loot. Ven. ¿Dónde está el otro? ¡Ay, el otro! ¡No temes! ¡No manches! ¡Este lootazo de Dios! ¡Ay, me asustaste! Pensé que era gente. ¡Ay! Papi, cuando veas eso de... ¡Me están disparando! Ponle, ponle la otra... ¡No! ¡Me dispararon! ¡Después dale a la grada! ¡No se van al encañonazo! ¡Va! ¡Tómale, brozazo! ¡Me mataron, perro! También te pueden curar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ves la tarjeta que te pone... menos? Cuando te mueres, la agarras y hay como unas... Y como que te marca algo y vas... ¡Ay, suma a ser! Unión con este en signo... ¡Rápido, rápido! ¡No, Luca! ¡Rápido! Le pones cuadrado... Le pones cuadrado... O... Este... Mira, le pones este... Cuadrado... Sí... Le quedas apretado y hasta que... ¿Viste todo azul? ¿Dónde está? Tómale, brozazo... Tómale, brozazo... ¡Ay! ¡Hijo! Bueno... Bueno, tengo... Ya revíveme, ¿no? Sí, pues voy al camión para revivirte. Pero tengo un poco de compañía. Espero que no tengan telarañas para... Ok, ya recogí mi pizza. Ok, olvídame, sálvate tú. ¡Oye! Por si alguien viene por mí. Ah, no, ya tengo los cuntos. Esta pizza se ve deliciosa, men. ¿Qué dicen, chicos? ¿Una cervecita? Sí. ¡Oh, le echamos! ¿Qué? ¿Ahora qué estás haciendo? Curándote. Ah, fíjate. Ok, agarra... ¡Ay, hijo de tú! Agarra a armar lo más rápido posible. Me metí en un hoyo. Nomás te digo que tienes una pistola chiquita. ¿Ok? Nomás te digo que alguien me está disparando. Voy. ¡Ay! ¡Tómale! En su cabezota. 117 de vida. ¡Papi! ¡La tormenta! ¿Y qué hago? ¡Aléjate de ella! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Ve al lado, pues! ¡Ve al frente! Sí, al frente. Yo estaba yendo hacia ti. Explica a la gente que sea noob. Obviamente yo sí sé, pero a la gente que sea noob, ¿por qué nos tenemos que alejar de la tormenta? Porque te hace daño. Siempre que esté la tormenta tienes que ir al lado opuesto, o sea, al frente de ella, porque si no... ¡Ah, ya te vi! ¡No manches! ¡No me avisaste que tenías un mapa de Uncharted! ¡Aviso! Póntelo en la mano, papi. A ver. Ok, vamos. El loot es tuyo porque yo ya tengo y tú no tienes nada más que una tristeza. Pues ahora yo soy el que estoy lidereando, ¿tú eres el que me sigues? Sí. ¿Ah, no sabías que tenías un mapa de Uncharted? No. Creo que soy amigo de Tom Holland. ¡Ay! Siga, Luca. Donde ves una luz brillante. Creo que tengo compañía. Siga, sigue el pasto. Sí. Papi, ahí está el mapa. Siga el pasto. La tache un mapache. Agarra el pico con triángulo. Mira. Picas. Agarra el pico con triángulo. El mapa. El pico. Agarra las armas, papi. ¡Ah, no manches! ¿Me dejas el lanzagranadas? No. No, no. El tomate. ¡No manches! ¡No! ¡Oh! ¡Estoy herido! ¡Ayudente! ¡Tómale! En tu carota de viejo, enano. ¡Uy! Estás muy mamey. ¿Cómo estás para cargarme? ¡Tómale! ¡Eso, Luca! Pégales como te enseñé. ¡Tómala, perro! ¡Ándele! Para que tenga que ir al taxi. Para que me sigas llegando por atrás, bendigo. Échate al Spider-Man. Por favor, ¿qué anda por ahí por el bosque con pijama? De Spider-Man. ¡No puedo contra tres! ¡Campers! Sí puedes, pequeño. Tú puedes. Yo los monté así para la gana. Exacto. Toma, le estoy quitando con el polvo. ¡Campers! ¡Campers! ¿Quién van a jugar ahora, chicos? Yo, a ver si me cambien. Yo voy a ser ahora narrador. Estos dos enanos también son expertos. Dan, como se los digo, pues tiene apenas cinco años, pero ya está siendo entrenado por el hermano mayor para convertirse en un pro. En un crack. ¡Tómale! ¡Le doy! No, está practicando. ¿Tú qué? ¿Y tú qué? Vemos en este momento cómo Dan practica como si fuera piñata. Dale, dale, dale. No pierdes ti. No. Mientras tanto, Luca Montiel juega un poco de fútbol. Con su mazo de chipote chillón. Mientras yo hago mi bailito. Esto es, digamos, un campo de práctica en lo que se cargan todos los jugadores. Y ahí comienzo la aventura. Ok, esta vez vamos a ir a... Por los poderes. Mientras tanto, el Alex flojeando. No, yo estoy navegando. ¡Madre vida! Están llegando a la caída libre. Llegarán en diferentes puntos del mapa. Luca por su parte. Ah, no, Dan ha corregido el rumbo para los dos caer cerca del cráter. Cerca de esto. Que podría definirse como un volcán. Un volcán. Donde se encuentra el Daily Bugle. Un mapa. Luca acaba de encontrar un mapa de Uncharted. Un mapa de Uncharted que lo podrá llevar a descubrir un buen tesoro. Dan, ahorita, ¿qué prefieres? ¿Encontrar primero? ¿Ir por primero a agarrar los poderes? ¿O ir mientras por el mapa de Uncharted? Encontrar los poderes. Sabía que dirías eso. Hay buenas telarañas por ahí. Esas telarañas hay que recordar que si las usas como trampolín te ayudan a llegar a otras partes. Muy bien hecho, Dan, dando la demostración de las telarañas Spider-Man mezcas. ¡Bum! ¡Bum! Pero hay unas que te llevan a otras partes y otras que no te dejan ni siquiera entrar. Mientras tanto, Luca Montiel en el interior del edificio se está agarrando a golpes con su sombra. Obviamente buscando un poco de armas. Luca, si ves unos poderes me avisas. Ok. ¿Qué ha abandonado esto este periódico? ¿Será porque el internet ahora es lo que rifa y ya nadie va a imprimir pedazos de papel? ¡Oh, oh! Luca comienza con un poco de acción disparando por doquier a no sé quién. Ah, sí, ahí está un enemigo que se está resguardando en una cárcel de madera y Luca se acaba de echar al plato a un competidor. Ahí aparece la sombra de Dancito y Luca, mientras con una escopeta planea apuntar a su próxima víctima. Escoge una escalera para construir y para seguir golpeando a este tesoro. Ambos hermanos Montiel están juntos y tratarán de hacer lo mejor que puedan. Ok. Ahora todavía faltan las telarañas de Dancito, ¿no? ¿Qué? ¿A Dan le están presidiendo lobos? ¡Ah! Disparales, Dan. Ya le dio uno, pero le suelta una mordida en la pompa a Dan. Otra mordida en la pompia. ¡Luca! ¡Dale, grita a su hermano! ¡Luca! Es desesperado porque tiene unos perros hermosos que lo están persiguiendo para darle mordidas a las pompis. Son unos lobos que aúllan y Luca se los echa al plato. Mientras que Dan está ocupando su mapa de ancho. ¡Dan, no! ¡Ya viene la tormenta! ¡Tiene otro más! ¡Tiene otro más! ¡Dan, ya viene la tormenta! ¡Dan, no! Sí, sígueme Dan a mí. Creo que tengo compañía. Y se escucha un disparo que pasó cerca de Dan. ¡Vámonos, Dan! ¡Dan, vete! La tormenta te sigue. Acércate, Dancito, y ponle cuadrado. ¡Ay, cálmate! Ya soy experto. ¡Oh, oh! ¡No! Dan está jugando a gatear. Se está acuerdando de cuando era bebé. Dan, quédate quieto. Mira, ese es un globo, un tipo de dinosaurio. Lo ataqué para que mientras atacara a la persona de ahí. Dan, se acaba de alimentar de una pata de mamut. ¡Ay, guardias de la orden imaginada! Y tiene el mapa de Uncharted. Sin embargo, él acaba de ver que se acerca la tormenta. ¡Vámonos, Dan! ¡La tormenta! Luca le advierte de la tormenta, aunque sigue sin huir al 100%. ¡Luca, refuerzos! ¡Aquí está un refuerzo, Auto! ¡Luca! ¿Un refuerzo? Luca está jugando al arquero. Ahora al francotirador. Se despacha a los dos. Mientras Dan se está echando un sanduichito con un lobito. ¡Wow, wow, wow! Puede ser que tiene un lobo cerca de él. Lo está comiendo... Los neumáticos. Dan contra un lobo. Dan contra un lobo. ¿Quién ganará? Dan le dispara al lobo. El lobo lo acecha. Y Dan gana contra el lobo, señores y señores. Mientras, Luca está un poco nervioso porque mate... Luke está escuchando pasos en las azoteas, literalmente. Porque está contra un competidor que construye cosas para librarse de él. Pero Dan va al rescate también para ayudarle a echarle un montón. Ahí están los dos hermanos Montiel tratando de cazar a ese cobarde que nada más construye ladrillos para que no puedan verlo. Han decidido los hermanos Montiel. ¡No puede ser! ¿Dónde está? ¡Está arriba en una ventana! ¡Está arriba Luca! ¡Ahorita voy! Estoy esperando a que baje. ¿Por qué no vas con él y ya? Porque es una estrategia. Está esperando. Así como él esperó y les disparó. Ahora, Luca está esperando para que piense que ya se fue Luca. Y se lo eche. ¿Y está disparando? No, es por detrás. Y ganará la estrategia. Está esquivando balas Luca. Y no, pues los dos se dispararon a sí mismos y ganó un desconocido. ¡Adiós! Amigos, espero que les haya parecido bien el video. Así que ahora ya nos vamos, ¿ok? Suscríbanse. Nos vemos en el cine. Bye. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.